Y ya no te busco, se me quitó la maña Me fui con la Brianna, Juliana y la Taña Y con la que nada que ver Party, party, la shorty dice Daddy, daddy, no te conozco Mami, mami, se me olvidó tu name Party, party, la shorty dice Daddy, daddy, no te conozco Mami, mami, se me olvidó tu name